Un hombre murió luego de resultar seriamente herido tras un hecho de tránsito registrado en el bulevar principal de Tulam Su, esto en la zona 4 de Misco. Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que el vehículo venía por el bulevar principal de la colonia Jardines de Tulam Su, en la zona 4 de Misco. Y en determinado momento pierde el control, ingresa a este parqueo y colisiona de frente con la pared de una tienda y la puerta principal de este salón de belleza. Tras este hecho de tránsito, el conductor fue trasladado, herido gravemente, hacia la emergencia del I-719, donde falleció luego de ser ingresado. En el video se aprecia la alta velocidad con la que se conducía Cristian Edgardo Salvatierra Leiva, de 38 años, el hombre que murió luego de ser trasladado al I-719 por los bomberos, debido a la gravedad de las heridas que tenía. El vehículo sale de la calle principal y colisiona de frente con uno de los paredones, dañando los locales comerciales que se encuentran en ese lugar, una tienda y un salón de belleza. Este tipo de accidentes causados por la alta velocidad se registran a menudo en este bulevar, afirman las personas. Ya tengo dos años y medio de estar trabajando acá, soy la encargada del salón y la verdad que nos hemos percatado de muchos accidentes acá, verdad, como es un bulevar, los carros vienen a excesiva velocidad y sí corremos bastante peligro, tanto las personas que transitan aquí, verdad, como nosotros que somos los encargados de los locales acá, verdad, porque así como ahorita se pueden dar cuenta, sí dañaron bastante la estructura del salón, verdad, entonces, no es recomendación a los que conducen por acá, verdad, que manejen con precaución, porque sí es bastante grave, verdad. Aparte de este salón de belleza, también una tienda se vio afectada tras esta colisión que deja a un hombre fallecido, como ustedes pueden observar, un boquete se abrió en esta pared de construcción formal en esta tienda, así como también uno de los mostradores de este lugar con varios productos quedaron seriamente afectados. Ante todo esto, pues las personas que tienen locales y viviendas que se ubican acá, en el bulevar principal de Jardines de Tulamsu, solicitan a las autoridades prestar mayor atención en el tema de sanciones a las personas que conducen con exceso de velocidad, lo cual ha provocado varios incidentes viales. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.